...sobre la parte norte, en banda norte, en uno de los barrios de la ciudad de Río Cuarto, muy cercano, lindando prácticamente al río, muy cercano a la zona de La Cordeón, ahí con Quiricoporreca, Reforma Universitaria, una zona que va a ser asfaltada, fue anunciada con la doble mano como una de las próximas obras. De todas maneras, los vecinos tuvieron una reunión, una tensa reunión, hay que decir, ayer con la gente de la administración de este barrio cerrado, privado, esta urbanización que en algún momento tenía, hay que decir, la guardia típica de los countries, de los barrios cerrados, en el ingreso que tenía guardias que hacían circulaciones permanentes por las calles de los barrios y de esa manera trataban de desalentar algún tipo de delito, como han ido sufriendo, ¿no?, saltar el alambrado o cortar el alambrado e ingresar el perímetro. Pero claro, se vienen sucediendo hechos de inseguridad cada vez más pronunciados y en la reunión de ayer surgió este cuestionamiento, ¿no? O casualidad han ingresado en tres viviendas cuyos propietarios no estaban, estaban de viaje. ¿Alguien tenía ese dato? ¿Qué coincidencia? Bueno, parte de la tensión con el administrador en la reunión que ayer tuvo lugar por parte de vecinos y vecinas del Riverside, este barrio cerrado. Estamos en contacto con una vecina de ese barrio que quiere preservar su identidad, pero quiere contarnos, compartirnos hasta el momento lo que están viviendo en el Riverside. Así que te escuchamos. Buen día, Paula, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Sí, estamos muy preocupados porque en menos de un mes hubieron cinco hechos de ultracación de casas, digamos, en un lugar en que estamos pagando una administración para que justamente este tipo de cosas no ocurran o si ocurren tengamos una respuesta. Digamos, estamos exentos a los hechos de inseguridad como pasa en toda la ciudad, pero sí necesitamos una respuesta por parte de la administración que es a quien pagamos para que esto no ocurra. Ustedes pagan expensas, ¿no es cierto? Nosotros pagamos expensas porque somos un barrio cerrado. Claro. ¿Y qué porcentaje más o menos dentro del cual estaría la seguridad? ¿Está incluido? ¿Estaba en el programa, en el contrato que estaba incluido en las expensas, el monto que pagaban? La seguridad está incluida y aparte es parte por la que la mayoría de los vecinos que estamos acá hemos venido a comprar terreno. Bueno, digamos, yo cuando decidí venir a vivirme al barrio fue porque había vivido hechos de inseguridad fuera y con mi marido decidimos venir a un lugar donde tuviéramos la presencia de guardia para poder vivir más tranquilos con nuestros hijos. La realidad es que estamos totalmente angustiados y enojados porque estamos pagando todos los meses una expensa en donde está contemplada la seguridad y es uno de los puntos más importantes. Pero aparte de no invertir en seguridad y que nos enteramos gracias a una inspección que hubo del Ministerio de Seguridad que no estábamos adecuados a la ley, o sea, imagínate... ¿Cómo es eso de que no están adecuados a la ley como barrio? En el barrio vino una inspección y surgió del informe de esa inspección que el barrio no cumplía, no estaba cumpliendo en contratar una empresa privada de las que están nominadas o que están autorizadas por la provincia. Ya ahí ya partimos mal, todos estos años pagando una seguridad que evidentemente no estaba siendo pagada como corresponde. Estamos pagando servicios que no estamos recibiendo. En algún momento, quería preguntarte, ¿en algún momento cuánto hace que sos propietaria ahí en Riverside? Sí, hace más o menos 10 años. ¿10 años? Más o menos desde el comienzo. Que vivo no, pero tengo lotes, sí. ¿Desde el comienzo del barrio, más o menos? Sí, un poco menos, pero sí. Claro, bueno. En algún momento había guardias de seguridad en el ingreso, ¿no? ¿Era libre el ingreso? Nunca es libre. Claro. Nunca es libre el ingreso. O sea, siempre hay guardia en la puerta. Hay guardia. Lo que nos hemos enterado, a raíz de esta inspección, que hace unos años por lo menos, esa guardia no pertenece a una empresa de seguridad habilitada por la provincia. Esto se pidió hace un tiempo, como se viene pidiendo, que esto cambie. Y, bueno, ahí el administrador, por su cuenta, decidió contratar a la policía, además de los cuidadores que nosotros tenemos. Por su cuenta. ¿Fueron consultados ustedes como propietarios? El administrador no nos consulta nada y la voz y voto de los propietarios no le da importancia. Este señor vive en Buenos Aires, entonces poco le importa lo que pasa acá adentro, no solamente en cuestiones de seguridad. Hay falta de inversión en todos los aspectos. Andar, transitar por las calles un día como hoy es casi imposible. Más de la mitad del barrio no está asfaltado. Y la mantención de las calles que no están asfaltadas, es de terror. Bueno, estamos viendo imágenes proporcionadas recientemente por otro vecino del Riverside. Vos la haces alusión a las calles. Es un barrio cerrado, que es muy bonito, pero también no tiene las calles asfaltadas. Bueno, una situación como la de hoy, recién estábamos enfocando calles inundadas en las calles del ejido urbano, digo, públicas, ¿no? Bueno, este barrio privado están pagando expensas por este tipo de calles que estamos viendo en vivo e indirecto, no sé si tenés la oportunidad de ver, todas inundadas, ¿no? Es terrible. Bueno, y ustedes han tenido una reunión en el día... ¿Sabes cuál es el problema? El problema que, digamos, para el común de la gente es, ¡ay, esa gente que vive allá en un barrio cerrado! El problema es acá una ocasión también de que somos usuarios de un servicio que estamos pagando, privado, pero que estamos pagando como consumidores, y no tenemos respuesta. O sea, es como que estamos pagando para nada. El procedimiento es distinto al ser una iniciativa privada y de gestión privada. Encima, el administrador está en Buenos Aires, es de resolución distinta. ¿Qué fue lo que se encontró en la... o lo que salió de la luz en la reunión? Que, tengo entendido, venimos diciendo que fue bastante tensa ayer entre propietarios, el administrador estuvo presente. ¿Qué surgió de ahí? Ayer, justamente, todos los vecinos preocupados por esta situación nos dirigimos a la sede de la administración para tratar de conseguir respuesta. Se dio justo, este señor viajó y por eso estuvo presente, porque si no es muy difícil encontrarse en una reunión con él, porque no nos atiende. Y, frente a esto, él dio algunas excusas variadas y poco creíbles. Pero, bueno, ahora estamos a la espera de una nueva reunión el miércoles, a ver si viene con algún tipo de solución de búsqueda, que supuestamente él dijo que iba a buscar alguna solución para traernos. ¿Cuál es la identidad del administrador de esta persona de Buenos Aires? Ustedes saben el nombre y el apellido. Disculpame, no te escuché la... ¿Cuál es la identidad de esta persona, del administrador de Buenos Aires? Sí, el señor Adrián Cretacota, el administrador de Riverside Country Club. Es la persona encargada. ¿Y él qué contrapropuesta, o sea, se escucharon, hubo ahí alguna discusión, ¿qué contrapropuesta les hizo que quedaron a la espera ustedes para una nueva reunión, para resolver? Que él iba a averiguar opciones de empresas para darnos y las iba a presentar el miércoles. Así que ahora estamos esperando el día de mañana a ver qué solución nos trae ese señor. Quien que los trae. Y, mientras tanto, ¿quién los está cuidando? Mientras tanto, acá estamos. Pero tienen la guardia... Mientras tanto, estamos todos preocupados, angustiados. Ese es el tema. ¿Tienes una idea aproximada de la cantidad de unidades edilicias que hay? ¿Cuántas casas hay aproximadamente en Riverside? Más o menos. No tengo datos certeros, pero creo que aproximadamente somos 150 familias las que vivimos acá dentro. 150 familias. ¿Y un promedio de expensas que pagan por mes? ¿De cuánto sería? Más o menos aproximadamente entre 25.000 pesos. 25.000 pesos por 150 familias hacen un monto como para pagar una seguridad, por lo que ustedes decidieron irse a vivir ahí, de vigilancia permanente. 24 horas, ¿no? Pero, por supuesto, pero por supuesto. O sea, nosotros pagamos y en nuestras defensas viene el monto que estamos pagando por cada una de las cosas que estamos pagando. El problema es que no recibimos el servicio. Pagamos por arreglo de calles, pagamos por mantención de calles, pagamos por... Las calles ahí las ven ustedes. Bueno, te agradezco. No hay inversiones. No hay inversiones. No se da una respuesta certera de a dónde va el dinero. ¿Es la primera vez que ustedes deciden hacer público esto que históricamente se resolvía a puertas adentro? Porque hacer una cuestión privada se resolvía seguramente en reuniones que llegaban a buen puerto. ¿Es la primera vez que deciden contarlo a los medios? Sí, en general, sí. En esta, como una decisión así más masiva, sí. Porque en realidad esto realmente se debería resolver por puertas adentro. El problema es que ya estamos cansados porque es imposible hablar con la administración. No tenemos gente que nos reciba. Ayer fue una casualidad de que ese hombre justo vino. Ah, claro. Pero no es fácil, no es fácil concertar una reunión con él. Y cada persona que está en la administración no tiene poder de hablar. Es más, hasta hace no estaban autorizados a decirnos que él venía. O sea, a ese nivel de desamparo estamos. Mientras tanto, para ir finalizando, estamos sacando cuentas que las expensas arrojan un monto de 3.750.000 pesos por mes con los que se podría, se debería estar pagando la vigilancia que ustedes dicen no existe. Mientras tanto, ¿las guardias y la seguridad es proporcionada por esta empresa que no está habilitada por la provincia y por la policía? Exactamente. Claro. Entonces, están preocupados, ¿no? Como vecinos. Estamos preocupados. Y esta coincidencia de que robaron tres casas en las que sabían perfectamente que el propietario y propietaria no estaba, estaba de viaje. El mono operandi fueron estos cinco años y hace un mes exactamente el mismo. O sea, es preocupante. Es preocupante. Porque si yo estoy fuera de este barrio, si yo viviera afuera, yo en mi casa puedo poner rejas, puedo poner todo el sistema de seguridad que yo quiera. Acá adentro no podemos poner rejas porque dentro del reglamento no nos permiten. Nuestras casas están hechas para una comunidad externa, digamos, no para tener la seguridad acá misma en la casa. Finalmente, ¿han pensado o han evaluado con los vecinos iniciar alguna acción legal contra la administración del country? Sí, bueno, eso está en camino y estamos tratando con una solución para esta situación que es desde un lado societaria y del otro lado absolutamente de consumo. Somos consumidores y no estamos recibiendo nuestros servicios. Estamos pagando cosas que no estamos recibiendo. Muchas gracias por el contacto con Punta la M. No, por favor, gracias a vos. Estábamos hablando con una vecina del barrio Cerrado, del country Riverside, que por primera vez, bueno, hubo un antecedente, pero era una cuestión de accesibilidad en algún momento porque habían prometido un asfaltado que ahí correspondía al municipio y que no llegaba hasta la puerta del barrio. Pero esto tiene que ver con una cuestión privada, una iniciativa totalmente privada. Y que por primera vez deciden hacerlo público porque llevan muchos años y llevamos las cuentas, ¿no? Son 3.750.000 pesos por mes que pagan de expensas para que no tengan en condiciones el servicio de seguridad y vigilancia por el que pagan. Y ayer realmente fue tensa la reunión. Nos hicieron saber, sumado hoy a que después de la lluvia nos pasaban las imágenes de las calles totalmente inundadas y con muy imposibilidades de circular. El propietario y el administrador está en Buenos Aires, por casualidad estuvo en el día de ayer, y están tratando de llegar a una solución. Veremos mañana miércoles qué contrapropuesta les hace el administrador y qué tipo de acción va a seguir, ¿no? En esto que reiteramos, es una iniciativa privada, pero se ha tensionado tanto que los propietarios del Riverside están analizando, como decía la vecina recién, no descartan iniciar acciones legales para con el propietario del Riverside. Vamos a hacer una pausa ahora y ya seguimos con más en Punta la M.